Mmm, así que al fin tenemos a Kirito ojos dorados en Progresive. Conveniente la cosa, ¿qué quieren que les diga? Reki se mandó tremendo delivery con el prota con esta skill. Es que sacó el cuchillo y tenedor y se la dio de comer en la boca, wey. WTF? Pero bueno, vamos al video. Yo soy Silver y este es el análisis del volumen 6, capítulo 6 de Sao Progresive. Si te interesa Sao desde los tecitos en el bosque hasta los ojos brillantes del prota, anda a Nación Sao. En este blog vas a encontrar desde soundtrack openings hasta juegos, sí. Los juegos de Sao y el Night of Underworld, un juego creado por el equipo de Nación Sao. Así que de verdad, aprovecha esta oportunidad. Te dejo los links de su blog y de su página de Facebook en la descripción de este video. Para que tengan una idea, son las 2.34 de la mañana del 29 de octubre. No tengo idea cuándo voy a publicar esto y estoy a cabezazos con el teclado, wey. Pero todavía no voy a dormir. Hay que hablar de conveniencias, ojitos brillantes, Asuna siendo la mejor personaje de la novela. Y tengo que enojarme un poquito con Kirito, viejo. Así que, ya, démosle. Vamos a partir por el final. Sí, suena raro, pero bueno, ya saben. Salgo con cada cosa, wey. El final de este volumen, me refiero a lo de Baxom, y todo eso se me hizo... ¿Plano? A ver, la idea me pareció buena, de verdad, muy buena. Es un muy buen plot twist, ya que no solo se trata de un tipo que aparece de la nada y se hace el malote, sino que es algo que se armó durante casi todo el volumen, y es que esta acción de Baxom nace de la preparación del líder de estos asesinos. Les explico. Sin que nos digan nada desde su perspectiva, puedo deducir lo siguiente. Ya sea que él esté haciendo misiones con los elfos caídos, o solo sea una alianza de palabra, en este piso este sujeto tenía un plan. El plan posiblemente era asesinar a todo el equipo de la línea delantera de un solo golpe, y para eso necesitaba el cubo de oro y previamente las llaves. Pero ojo, no a cualquier costo todavía. ¿Por qué digo esto? Pues porque Kaisala no mató a los protagonistas pudiendo hacerlo. Y hay que ser claro en esto, lo más seguro es que Kaisala hubiese podido matar al menos a la mitad de las ocho personas que estaban ahí, entre ellos el mismo prota. Sí, Kirito no tenía posibilidades de ganarle a esta mina. Sin embargo, ella los dejó vivir porque según dijo, no le gustaba matar niños. Pero eso también indica que el tipo de la capucha negra solo le pidió las llaves, pero no que matara a alguno. De hecho, viendo en retrospectiva, tampoco parece tener sentido que los dejara ir vivos, me refiero a los miembros de Kuzak, o que ni les tocara un pelo. Sin embargo, viendo cómo terminó el capítulo 6, se entiende por qué. Y es que este tipo necesitaba a todos vivos antes de que llegaran a la mazmorra del jefe de piso. Si él asesinaba a Kirito o a cualquiera, eso sin duda paralizaría a toda la línea delantera, ya que se haría público que alguien fue asesinado y, como supongo, él quería matarlos a todos juntos. Así que necesitaba que la pelea contra el jefe de piso se llevara a cabo sí o sí. Es por eso que más que mover los hilos de la trama, este tipo fue forzando y aflojando los hilos dependiendo de lo que quería y cuándo lo quería. Y esas elecciones fueron las que dejaron a Baxon con un penal casi sin arquero. De hecho, si el tipo de la capucha negra o morte hubiesen estado ahí aparte de Baxon, incluso con el awakening con olor a guión del prota, seguro hubieran matado a todos ahí. Ahora, esa fue la parte buena. La parte mala es que cuando ocurre todo el asunto con Baxon, no existe perspectiva de la situación. Sí, estaban todos paralizados, pero nadie importa más que el protagonista. No solo no sabemos qué piensan casi los 40 miembros que están ahí, sino que ni siquiera sabemos si tienen alguna reacción, nada. La escena se centra tanto en la perspectiva del prota que parece como si estuvieran solos. Y esto es durante el mini enfrentamiento y después, porque si Reki quería aplazar la reunión, al menos debimos ser testigos de lo que dijeron Lind y Gibao apenas se liberaron de la parálisis. Pero luego de que Kirito mata al boss, ¿todos empezaron a abrazarse y festejar? ¿En serio? ¿Un tipo de la nada estuvo a punto de asesinarlos a todos y no les preocupa? ¿No hay tensión en el ambiente? De verdad, toda la previa del momento en el que Baxon los neutraliza a todos, tiene su trasfondo y construcción. Pero el momento mismo parece que ocurre en Alaska, weón. De verdad, incluso Asuna se pierde completamente en la escena, así que... Nada. La idea fue realmente buena, pero le faltó perspectiva y la atención que pueden aportar las personas que están viendo lo que ocurre. Hablando de NPC. ¿Se acuerdan que me quejé de Yophilis cuando ayudó a los protas a limpiar a un jefe? Pues honestamente, ahora ni siquiera me desagrada comparado al circo que se mandó Zino, viejo. Y es que viéndolo así, lo de Yophilis fue una forma de agradecimiento hacia los protagonistas, ya que la presencia de Kirito y Asuna fue vital en la victoria del castillo Yophil. Por lo tanto, sí, es cierto que todavía no me gusta y creo que no debería hacerse así. Pero dentro de todo, al menos puedes decir, ya, bueno, fue una recompensa, se lo ganaron. Ahora, aquí... nada. Zino hace todo porque quiere y en el camino les facilita la conquista del piso de forma inexplicable. De hecho, Kirito lo dice, les ahorró como dos días de trabajo porque sí, porque el NPC es más humano y ahora se puede rascar el traste para hacer lo que quiera. Porque al final, Reki pone unos rompecabezas difíciles que ni siquiera son resueltos por dos jugadores, sino por dos NPC que no tenían nada que hacer ahí de la forma más conveniente posible. Y la verdad, sin ese par de NPC, los jugadores no iban a poder derrotar a este jefe. Después voy a hablar de algo muy bueno que hace Asuna, pero para llegar a ese momento de estamina, el regalo enorme que le hace Reki a los jugadores con este par de NPCs rotos es vital. De hecho, en retrospectiva, el encuentro con Morte no los perjudicó en nada. Todo lo contrario, terminó haciendo que la misión de Stachion cambiara y se volviera más conveniente para los protagonistas. Y voy a decir esto nuevamente, piso 6 de Aincrad y ya hay NPCs que se mandan solos y corren por su voluntad, casi sin tener contacto con ningún jugador, hacia el laberinto del jefe con intenciones de limpiar a dicho jefe. Y todo esto sin que ni Kirito ni Asuna hagan nada para merecerlo. Encima, resuelven el rompecabezas que a un experto, según la misma Asuna, le tomaría como 20 minutos, Pero a estos NPCs rotos les toma 10 segundos. Sí, 10 segundos de forma literal, viejo WTF. De hecho, esto con los NPCs en este nuevo Aincrad es bastante complicado. Siendo honesto, es interesante el tema de que los NPCs tengan cambios y muestren algunas emociones más allá de su programación y todo lo que quieran. Pero mientras en el viejo Aincrad, Yui era un ser especial nacido como una especie de inteligencia artificial, pero que evoluciona debido a que se encarga de monitorear la mente, las emociones de los jugadores, y que en el último paso evoluciona un poco más al recibir amor directamente de dos jugadores, en este caso Kirito y Asuna, pues ahora resulta que todos los NPCs evolucionan y son medios humanos porque sí. Y ojo, como observación curiosa y convenientemente, estos NPCs que se vuelven loquitos y traspasan barreras del sistema y alicization, lo que quieran, siempre han tenido que ver directa o indirectamente con el protagonista. De hecho, ya tomando en cuenta lo de Zino, ya ni siquiera Kismel es especial, solo es una más dentro de esta lluvia de NPC con sentimientos humanos. Alguno puede decir, oye, pero tampoco son tantos, son como 4 o 5 NPCs que se volvieron loquitos, no exageres, pero... quedan más de 60 pisos en Aincrad, ojo con eso. Ahora, si Reki quiere hacer esto, está bien, pero aquí hay un claro choque argumental con el arco alicization, ¿por qué? Pues porque situamos lo de Progressive en la mente del Kirito que va a alicization, me queda dando vueltas la duda de... ¿Por qué Kirito se sorprende tanto con Yujiu? Digo, ¿por qué se sorprende tanto de que Yujiu parezca, se comunique y reaccione como humano, si ya cuando estaba en Aincrad en Progressive me decía lo mismo de cualquier NPC como Kismel, Zino, Geophilis o Milla? Y así un largo etcétera de NPC que hemos visto y que nos quedan por conocer. ¿Por qué le sorprende tanto lo del rubio si antes vio 1500 monos que eran capaces de actuar igual? De verdad, este es un choque narrativo y argumental mucho más fuerte de lo que creen, porque el ser humano es una de las bases argumentales y narrativas más potentes sobre las que se creó el arco alicization. Y es que sin duda debe estar entre las tres razones principales por las que tanto tú como yo empezamos a leer alicization y no paramos hasta el final. Así que ojo, ojo cuando ponen a Progressive dentro de la historia que ya conocemos. Pues personalmente prefiero ver a Progressive como una historia alterna casi como un mundo o línea temporal paralela, porque si la pones en lo mismo que todo lo demás te vas a empezar a dar cuenta de que te va a ir quedando la cagada. En serio, la cagada a nivel argumental. Así que ojo con eso. De Asuna quería hablar sobre esta skill dibujada de lanza que se sacó, pero imagino que esto se explica en el volumen 7. Ahora, como una observación. Asuna no me parece un personaje para el cual hay que buscar el plot twist. Al menos esta es mi opinión. Asuna no es un personaje creador de hype. Ojo, lo puede hacer sin problemas, pero de otra forma. Porque aún la mejor Asuna y el mejor Kirito que hayan visto en cualquier novela o temporada del anime de Sao son personajes estructuralmente diferentes. Mientras que el prota es un personaje creado para generar hype y sacar skill de último minuto para sorprender al lector o a la audiencia, Asuna o al menos la de Progressive es un personaje más lógico, más estructurado. Un personaje cuyos mejores momentos son los que nacen del fruto de su construcción y preparación. Por eso es que la Asuna de Progressive, que para mí es la mejor Asuna que he leído, puede tener buenos momentos sin que sea un plot twist o algo que no viste venir. Por ejemplo, durante el volumen anterior, en el ataque de muerte, cuando estaba leyendo que Asuna no salía del gas, si bien no tenía idea que estaba usando la máscara de gas, de lo que sí estaba seguro era de que tenía un plan y que estaba buscando el mejor momento para llevarlo a cabo. Cuando ejecuta dicho plan, era justo lo que creí que haría, pero aún así me sorprendió, ¿por qué? Pues porque el personaje estaba creciendo y estaba madurando. Así que repito, eso de ¡Uy! La skill de lanza de la que no te había dicho nada, pero ya la tenía y ahora me la saco de la manga para dejar a todos con la boca abierta, pues no. No creo que sea su fuerte. ¿Se ve espectacular en la ilustración y en la narración de la escena de la novela? Sí, se ve espectacular, pero Asuna no necesita transformarse en Kirito para ser un buen personaje, todo lo contrario, mientras más lejos esté de él como personaje, mejor para ella. Ahora bien, antes dije que Asuna estaba madurando y al final con el jefe de piso dio un tremendo paso. Para los que no han leído la novela, prácticamente la versión final del boss se transformó en un cubo con números que había que alinear. Ya saben, muy similar a un cubo de Rubik, pero sin colores. Kirito intentó hacerlo, pero se le complicó y está bien. No se trata de que fuera inútil, simplemente no pudo o si podía iba demasiado lento. Por otra parte, Asuna en el principio del volumen anterior dijo que no era una experta, pero que sí era buenísima armando Sudokus. Y si es buena armando Sudokus, lo más seguro es que sea buena armando rompecabezas en general. Entonces, al ver que nadie podía hacerlo bien, Asuna después de analizar el rompecabezas le dice a Kirito que ella se va a encargar de dar órdenes y que él la cubra. Y así es como logran sacar adelante esto. Ahora, en este diálogo de Asuna hay que destacar dos cosas. La primera es dar órdenes y la segunda es que Kirito se encargue del boss, que es como decir que la cubra. Cuando Asuna dice que dará órdenes no es porque se le antojó, porque nadie más pueda o porque se amandona, sino porque ella puede hacerlo. No es arrogancia. Ella está segura de que las órdenes que dará son correctas y sacarán adelante la situación. Y aquí haré un paralelismo con el manga en el piso 1. En el manga, cuando muere Diabel, Asuna de la nada, sin tener idea, toma las riendas de la raid y prácticamente les da a todos una orden, que era la de que Diabel por medio de ella nombraba a Kirito como líder y se manda ese panel ridículo. Sí, por algún motivo esto para los demás tenía que ser importante porque según ella estaba transmitiendo las palabras del líder caído y no sé qué más. Lo peor es que la mina se quita la capucha de la forma más exagerada posible para llamar la atención. Y por si fuera poco, intentan llamar tu atención como lector enfocando que tiene las tremendas boobies en la escena y que después se le ven los calzones, no tengo idea. Pero el punto es que argumentalmente la mina no sabe de qué está hablando. De hecho, basándonos en la novela ligera, la gracia de la Asuna original del piso 1 que también vimos en el anime, que inspira al grupo de avanzada cuando pierde la capucha, es eso, que ella tampoco sabe que lo está haciendo. Pero a diferencia con el manga, ella no intenta hacerlo. Es algo natural que se transmite a los jugadores y es, valga la redundancia, el primer indicio de su habilidad natural para liderar. Ahora, volviendo al piso 6, si se fijan, lo que hace es más verbal. Al igual que en el manga en el piso 1, en este piso 6, ella se planta frente a todo el grupo de avanzada y no les pregunta a los demás qué opinan. Solo los lidera, pero la diferencia es que este momento en este piso 6 viene de una construcción de un mes entero en ella como personaje, como persona y como jugadora dentro de Aincrad. Aquí viene de una evolución en la que ella pasa de ser, como dice Kirito en este volumen, un pequeño erizo que no hablaba con nadie y que solo iba camino a morir, a una jugadora que es capaz de dar órdenes con argumentos. Aquí ella sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y no solo eso, tiene la seguridad y algo de la experiencia necesaria para decir en voz alta que puede resolver esto. Es por eso que en el manga, en el piso 1, esta intención de liderar viene de la nada y aquí tiene peso y es coherente en ella. Ahora, la segunda parte del diálogo a destacar es lo último. Cuando Asuna le dice a Kirito que se encargue del jefe, le está pidiendo que la cubra. Es cierto que quizá pueden llegar a ser sinónimos, pero en este caso, que Kirito la cubra y que Kirito la proteja son dos cosas muy diferentes. Esto en Aincrad es proteger y lo que dice aquí es cubrir. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando le pide que la cubra, se refiere a que la ayude a hacer algo que ella no podrá hacer porque estará ocupada haciendo otra cosa. Es decir, se refiere a que son iguales, a que si fuera al revés, ella sería capaz de ayudar a su compañero sin dudar y sin fallar. Lo de Aincrad es literalmente protégeme porque soy inútil. A pesar de tener más rango que este pelmazo dentro del gremio, a pesar de ser también más fuerte que dicho pelmazo, por culpa del guión soy inútil así que porfa, sálvame. Entonces, la Asuna de Progressive se va a enamorar del prota igual que la de Aincrad, eso es obvio, es un spoiler gigante desde el principio. Actualmente, sin que lo diga, lo más seguro es que ya siente cosas por él y lo mismo va del prota hacia ella. Con el tiempo, obviamente, esto seguirá creciendo y fortaleciéndose y se va a enamorar los tecidos en el bosque, las plantitas, los jueguitos, la loli y todo eso. Ahora, sin importar cuántas veces se casen, cuántas casitas en el bosque compren, hay algo que no se puede perder, que son compañeros, que ambos son capaces de hacer lo mismo, que ambos aportan. El día que Asuna pierda esa individualidad como personaje y pase de ser la compañera a ser la protegida, dejará de ser su igual y seguro que termina como la de Aincrad, un personaje al que le puedes tener gran cariño, pero que si te fijas de forma lo más objetiva posible, termina desdibujada completamente y desperdiciando potencial como si no hubiera un mañana. Pero bueno, muy bien lo de Asuna en esta batalla contra el jefe de todo el grupo de avanzada, incluyendo al protagonista, fue la única que hizo algo de acuerdo a sus capacidades y, por algo también, sigue siendo el mejor personaje de esta novela ligera de Progressive. Bueno, Kirito tuvo un poco de todo, ¿no? Destacando algo, tuvo momentos donde sacó a relucir su experiencia como cuando peleó contra los elfos caídos y el prota te detallaba cuál era la mejor forma de poder derribarlos, de pelear contra varios a la vez, etc. De verdad, eso estuvo bastante bien y diría que fue lo mejor del protagonista en este volumen. Ahora, eso también se le permite por el guión, ya que todavía no me creo que Asuna y Kismel no hayan escuchado las campanas del castillo cuando empezó el ataque. Estamos hablando de un sonido que se escucha por todo el castillo y si bien Asuna y Kismel estaban meditando en ese momento, todavía me cuesta creerlo y pienso que es algo que se acomodó para mostrarnos a Kirito con dos espadas. Que ojo, me parece bien que desde ya se empiece a construir el tema de las dos espadas y que nos expliquen cómo se siente el protagonista con ellas. Pero, mi único problema con eso es que para conseguir esa segunda espada, Kirito se dibuja una skill llamada Empty Will, que era la skill de desarme. Ahora, que la tenga no es raro, pero el prota dice que la obtuvo en medio de la pelea a última hora justo cuando la necesitaba, viejo. Es decir, en plena batalla, Kirito alcanza los 100 puntos de competencia en la skill de artes marciales y obtuvo Empty Will. Sin embargo, uno asume que hay un proceso de selección para activar la habilidad o qué sé yo, incluso si se activa sola, alguna alerta de que se activó. Cosa que jamás se dice en la pelea y aunque es un detalle, el prota es bastante descriptivo en cuanto a alertas y cosas así dentro del juego. De hecho, esto es algo que Reki repite mucho con Kirito a lo largo de todos los volúmenes y arcos de la novela de Sao, y es eso de... Mmm... Nunca antes te había hablado de esta skill, pero ya la tenía, y justo me la saco en el mejor momento cuando la necesito. Como dije, esto es algo que Reki espamea como loco con Kirito, viejo. Pero bueno, en mi opinión, creo que si Reki quería que Kirito obtuviera otra espada, bastaba con decir que le cortó la mano a uno de estos bichos y que tomó la espada del suelo, tal y como tomó los dardos de muerte o la espada del general elfo del bosque y punto. No era necesario dibujarse una skill conveniente que hace 10 segundos atrás no la tenía, pero que ahora la tengo y resulta que me sirve para lo que se me acaba de ocurrir hacer. En fin, vamos a lo importante. Eso sí, aprovecha a dejarme un like y suscribirte al canal. Y ojo, mientras abres la ventana porque la casa se te va a llenar de olor a guión, weón. Así que abre todas las ventanas y puertas que puedas. Pero bueno, desde hace tiempo me habían comentado que en Progressive estaba el indicio, la justificación, o ya no me acuerdo, pero estaba la razón detrás de los ojos dorados del prota y la forma en la que derrotó a Heathcliff. Leí el volumen y apenas leí que había una skill llamada Awakening, supe que era esa. Aquí, para quien no lea la novela, les explico. La skill de meditación es una skill extra, como las Dual Blades o la skill de artes marciales. Esta skill sirve para obtener curación y también resistencia a estados negativos, como puede ser envenenamiento o parálisis, siempre y cuando el jugador se ponga en una postura de Zen de meditación durante 20 segundos. Ahora, en la rama de esta skill hay una extensión que se llama Awakening que se activa si el jugador cumple con el requisito de activación. Según la descripción que lee Kirito en la novela, si el jugador se concentra al máximo obtendrá una fuerza oculta. En este caso, la skill Awakening le permitió al prota romper uno de los debuffs más potentes de parálisis que hay en el juego y de paso, romper la espada de Baxom y cortar el brazo de un solo espadazo. Por lo tanto, está rotísima. Con la información que tenemos de que la usó con Heathcliff, basta para decir que es la skill más rota del juego. Ahora, esto tiene un lado bueno y un lado más o menos... Malo, güey. El lado bueno es que esto que ya vimos en la novela de Progresive en un solo capítulo tiene más construcción que todo lo que hayamos visto en la novela de Aincrad. Digo esto tomando en cuenta de que claramente Reki cuando hizo Sao Aincrad o no tenía planeado crear esta skill o simplemente no supo cómo implementarlo. Pero bueno, si asumimos que esta skill siempre estuvo en la mente del autor desde el Aincrad original, con esto ya tiene más construcción y tiene mucho más tiempo para ir narrándola e ir dando indicios de que Kirito fue capaz de usarla varias veces en su camino hacia el final del juego. Lo malo de esto es que la forma en que la obtiene no puede ser más conveniente y floja. Partamos por lo primero. Kirito no obtiene esta skill por suerte. Sí, alguno puede creer que encontró a este viejo por suerte, pero no fue así. Es por guión. Resulta que Kirito dice que en la beta este viejito estaba en otro lugar y que no era un elfo. Pero ahora, por algún motivo, era un elfo y estaba justo en el lado de los elfos oscuros en una base que sí o sí el protagonista tenía que visitar. Es decir, si el viejo fuera igual que en la beta, pero hubiesen potenciado la skill tal y como se hizo ahora, lo más seguro es que Kirito no lo hubiese encontrado ahora. ¿Por qué? Pues porque dejando de lado algunas misiones locas, Kirito se pasa casi todos los días de su estadía en el castillo o haciendo cosas con los elfos oscuros. Por lo tanto, era muy poco probable de que se encontrara a este viejo ahí y lo más seguro es que hubiese salido de este piso sin aprender esta skill. Pero como el guión decía que el prota tenía que obtener esta skill rota sí o sí, pues resulta que cambiamos la raza del NPC y lo ponemos justo donde va a estar el prota durante casi la mitad de los días que estuvo en este piso y donde hay más posibilidades de que lo encuentre. Entonces, estamos ante un cambio que claramente se hace para beneficiar al protagonista. Alguno me puede decir, sí, pero tuvo suerte. Sin embargo, incluso si Kirito no encontraba esta habitación secreta, sí o sí se iba a encontrar con este viejo al día siguiente, ya que tenía que hablar con él en la biblioteca, por lo que las posibilidades de aprender esta skill son casi del 100% o definitivamente del 100%. Además de que la línea entre suerte y conveniencia siempre va a ser más delgada cuando se trata del protagonista de tu obra, eso es obvio. Así que sí, es increíblemente conveniente, porque sin este cambio, o incluso si Callaba hubiese puesto a este viejo NPC con los elfos pero del bosque, Kirito no lo encontraría. Así que de nuevo, pongamos al NPC justo donde hay 100% de probabilidades de que Kirito lo encuentre primero antes que cualquier otro jugador. Ahora bien, dejando de lado el tema de la conveniencia, digamos que ya, nos tragamos el cuento de que fue pura casualidad y que fue una oportunidad de una en un millón y todo lo que quieran. No sé, lo encontró y Kirito simplemente fue afortunado. Bueno, ¿estamos bien con eso? Perfecto. Entonces. ¿Para qué le potencias la skill casi al máximo de golpe? Les juro que esto no lo entendí. 120 niveles en Aincrad. La skill que Kirito más ha usado y ha spameado es la skill de espada a una mano y con suerte va en 168 puntos como le subes una skill que acaba de conseguir y que encima es la más rota del juego a 500 sin incluso haberla usado. Sí, ni siquiera se trata de que Kirito aprendió la skill de meditación, la probó para ver qué tal y le subió la experiencia de golpe o algo así. No, no hizo nada. Solo revisó si es que la tenía y esta weá empezó a subir sin parar, weá. De verdad me van a decir que el autor no tiene preferencias por su personaje favorito después de esta asquerosidad que se mandó. Para que tengan una idea, en Fairy Dance Kirito comenta que para alcanzar la maestría, es decir, para subir una skill al máximo, se necesitan 1000 puntos. Y ya, antes de usarla por primera vez, Awakening va en 500. What the fuck. Lo malo de esto es lo que antes les dije. Que nos presente la skill Awakening ahora es una tremenda oportunidad para que la trabaje a lo largo de la historia, pero ¿no es suficiente con que ya haya acomodado todo para casi regalarle la skill? Es decir, ¿necesita hacer más regalos al prota? Van en el piso 6. Tiene más de 60 pisos para hacer que la experiencia del prota con esta skill suba y que así se vea coherente, bien trabajado, con trasfondo y desarrollo. Pero no, bugueemos de una a este weón porque tiene que tenerla más grande que todos en Aincrad. Si no, este tipo no vende la novela ligera ni figuritas. Por el amor de Dios, viejo. De verdad, al hacer esto hace que eso que le hace a Baxum deje de ser épico y espectacular y se vea como algo asqueroso porque le ganó con un poder tremendo capaz de cortar el brazo y partir una espada al mismo tiempo sin esforzarse lo más mínimo porque está bugueado y punto. De verdad, con estas cosas Reki se la deja picando a cualquiera que opine que Kirito es un Gary Stu o es asqueroso porque no solo le acomoda las cosas y casi le regala algo, sino que después de regalárselo le ayuda a que sea el mejor del juego sin que se lo gane todavía. Y ese es un problema porque Kirito en el piso 5 en una situación crítica demostró que podía ser el que la tenía más grande de forma coherente explotando sus virtudes como jugador y su experiencia, no con power-ups raros y convenientes regalados mitad por el guión y la otra mitad por el mismo autor. Por último, supongo que hablaré de esto en otro video, pero esto de la Skilla Awakening no arregla el final de Sao Aincrad. Sin duda alguna justificará lo que ocurra en el final de Progressive, pero lo de la novela de Sao Aincrad o del anime de Sao Aincrad no lo justifica, ya que si justifican eso con esta skill explicada en Progressive te vas a ir dando cuenta de que hay situaciones anteriores a la pelea final con Heathcliff donde te van a quedar más dudas que respuestas. Pero bueno, dejémoslo hasta aquí por hoy. De verdad, hay muchos puntos que dejé afuera de este análisis para no extenderme, como la evolución de la relación entre Kirito y Asuna, el tema de la posible unión de gremios y así otros temas más. Pero como pueden ver, en cuatro cosas me eché más de 20 minutos, viejo WTF. En fin, me voy antes de que Kirito se instale más mods, weón. Gracias por ver este video, si te gustó déjame un like y te espero en mi próximo video.